Amigos de Mediacancha.com, qué gusto saludarles luego de vencer a Monarcas en la jornada pasada. Los rojinegros tendrán la consigna de seguir con Buen Paso cuando reciban a Puebla este fin de semana en el Estadio Jalisco. Y hoy te presentaré la posible alineación que podría mandar al campo Guillermo Hoyos. Comenzamos en la portería con su hombre de confianza, José Hernández. Después en la defensa con línea de cuatro, encabezada en la banda por Edgar Saldívar. Después en la central, Anderson Santamaría y Omar González. Mientras que por el otro lado, Irving Zurita. Continuamos más adelante en la contención con Clifford Aguayé y Osvaldo Martínez. Este parado después de la lesión de Lorenzo Reyes. Acompañado en las bandas por Jesús Isijara y Darío Burbano Isijara. Que tuvo una buena actuación ante los Monarcas, incluso marcó gol. Y ya más adelante con Juan Pablo Vigón atrás de Facundo Barceló. Refuerzo que ha funcionado muy bien y ha sido el encargado de hacer por ahí algunos goles para los rojinegros.